En este video estuve visitando el parque natural Río Secreto. Este parque es una red de cavernas y aguas subterráneas en constante exploración. Esta reserva natural fue descubierta en el 2006 por un campesino de una comunidad cercana. La entrada a este parque cuenta con diferentes precios y paquetes, siendo el más económico el paquete Río Secreto. Estos son los precios sin transportación. Adultos $79 y niños $39.50. La edad de los niños va de los 4 a los 12 años. Este paquete incluye acceso a la reserva natural, guía especializado, lockers, trajes de neopreno, chalecos salvavidas, casco con lámpara, toallas, bufete de alimentos y bebidas no alcohólicas. También encontramos otro paquete que es el Río Secreto Plus. Los precios de este paquete son de adultos a $99, niños a $49.50 que van desde la edad de 7 a 12 años. Esta entrada ofrece lo mismo que el paquete tradicional Río Secreto, pero con rappel, bicicleta, entrada ruta seca y salón de la paz. Yo haré el recorrido básico que es el paquete Río Secreto y que les estaré mostrando en este video. Miren, esta es la recepción donde pueden venir a adquirir sus boletos para entrada. Si traen reservación aquí pueden venir y si no aquí pueden comprar los boletos igual. Bueno, algo que debemos de saber es que encontramos lockers aquí donde puedes guardar tus pertenencias antes de ya ingresar a las cuevas. También te proporcionan water shoes o zapatos de agua en dado caso que no traigas los tuyos para poder acceder igual a las cuevas. Ya nada más tú dices tu talla y te entregan los zapatos. También vamos a pasar a un área de desinfección. Esto quiere decir que nos vamos a bañar muy bien bañaditos para quitarnos cualquier químico que traigamos en el cuerpo. Les recomiendo que antes de venir no se pongan nada de crema para el cabello, no se pongan bloqueador, no se pongan repelente, no se pongan crema, no se pongan nada, ni siquiera de sobrante. Vénganse lo más naturalitos posibles para poder preservar el color y las cuevas como están en su estado natural. Miren, como les decía nos dieron los zapatitos de agua y ahorita nos estamos poniendo el neopreno. Bueno, el neopreno es porque el agua está fría dentro de las cuevas, entonces esto te va a ayudar a adaptar la temperatura de tu cuerpo con el agua. Pero bueno, yo parezco un pingüino. Ahorita nos vamos a meter a la regadera. Como les mencioné antes, esto es para quitarnos cualquier químico que tengamos en el cuerpo. Recomendación, no se pongan crema de peinar, no se pongan desodorante, bloqueador, repelente, nada. Ahora, de todos modos pasamos a esta regaderita y ahorita vamos a ver, nos están diciendo que la temperatura aquí de esta regadera es la misma del agua de las cuevas, entonces va a estar fría. Pues ya, ni modo. Ay, Diosito. Ay, sí está fría. Ah, pero no tanto, o sea, sí está a gusto. No está tan fría. Miren, tienen esta cabina de ozono que la llaman como área de sanitización donde meten los chalecos, los trajes de neopreno y los desinfectan para el uso de todas las personas que vengan al parque. Entonces, cada vez que lo terminan de usar, desinfectan todo para el próximo uso. Y miren, aquí se ven, ahí están, miren. Igual, si ustedes gusten por el camino, siempre van a estar encontrando jabón y alcohol gel. Y, pues como les comenté, el cubrebocas no es obligatorio para el tour, pero si lo quieren llevar, también adelante. Otro punto importante cuando te den los cascos, puedes solicitar que te den uno con careta y otro sin careta. Usualmente, si vienen con grupos, con familiares, vienes con tu novia, con tu novio, con tu hermana, con tu familiar, pueden proceder sin los de la careta. Y porque, de hecho, el resto del recorrido es sin cubrebocas, obviamente con el distanciamiento social. Pero si vienes con un grupo de personas de tu hotel que no conoces, se te recomienda que pidas estos cascos con careta para el resto del recorrido. La verdad, están bien. Está todo sanitizado, como ya les mostré, tienen esta cabina de sanitización y está perfecto hasta ahorita. Vamos a proceder a que nos pongan el chaleco salvavidas y ya de ahí vamos a ingresar a las cuevas. ¡Qué me ríos! No, es que aquí en la selva hay dos arbolitos muy famosos, ¿ok? Donde uno es el Chechen, Chechen produce una resina protectora que por el pH nos puede ocasionar hasta quemaduras de segundo grado. Y hay la creencia que hay un arbolito que se llama chacá y que el chacá básicamente tiene el antídoto para esas quemaduras. Pero eso no es cierto, ¿ok? Si te toca, te puede quemar y el otro no te va a ayudar en nada. Claro. ¿Ok? En las cuevas pasamos a esta parte donde hacemos un ritual donde pedimos permiso a la madre naturaleza para poder ingresar a estas cuevas. Donde lo hacen con un copal que es como un tipo incienso y aquí les voy a poner las imágenes para que vean cómo lo hicimos. ¡Maloquín! 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 Tengan en cuenta el reglamento de visitas que es no tocar las formaciones rocosas, no llevarse nada del interior de la cueva, mantenerse siempre cerca del grupo y siguiendo las instrucciones del guía. Así que ya vamos a entrar a la cueva y vamos a ver qué tal nos va. ¡Qué nervios! ¡Maloquín! 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 la principal no tocar formaciones porque nuestros aceites corporales las pueden contaminar entonces de ahí ya dejarían de crecer ok cuando caminen dentro del agua yo les aconsejo que levanten bien las piernas vamos marchando y no podemos quitar cascos ni chalecos ok intentamos no hacer mucho ruido porque hay murciélagos por el camino y ya saben no se empiezan a volar se tiene que proteger el cohello y no se aleje mucho estemos siempre juntos vamos a visitar unos 800 metros de cueva todo el sistema tiene más de 50 kilómetros entonces por eso luego la gente se pierde y se muere en el tour ok entonces estén juntos cuando los vemos de adentro de la cueva esta es la salida para los murciélagos ok y en muchas temporadas esta los colapsos también serán entradas para insectos como hormigas termitas también se pueden venir pájaros y hasta hacer miren hay ciertas partes donde llega a ser el agua un poquito más profunda pero no te sobrepasa llega a pasar arriba del pecho quizás a tus hombros dependiendo a tu altura pero no está tan profundo y como traen los chalecos si no saben nadar pues flota miren aquí sobre el consumo de esta agua en la superficie siempre veremos esta capita de calcio ok esta es agua potable es agua de lluvia pero contiene muchísimos minerales la tenemos que filtrar antes del consumo pero imaginen los mayas no la gente que bajaba aquí por esta agua y por eso tenían huesos fuertes y piedras en los riñones ok es peor que coca cola y una curiosidad es de que por eso los mayas eran chaparros también porque por el exceso de calcio sus huesos llegaban a la madurez antes del tiempo ok o sea dejaban de crecer antes del tiempo esa es la calcificación entonces por el exceso de calcio llegaban hasta tener un metro y medio de alto aquí cuando recogemos aceites naturales y tocamos la capita de calcio ok este lo que pasa es que con esa reacción el calcio se aleja y eso es el efecto que nosotros tenemos en las formaciones entonces si las tocamos este calcio ya no se juntaría más a punto de formar de crear las formaciones no en el techo entonces eso es lo que nos afectamos y las tocamos y pum se va todo aquí va a estar un poquito hondo ok pero tocamos piso el origen de toda la península es que mira si miran aquí el techo pueden ver la forma de un coral ok es porque todo eso era un coral de recifes ok este coral estaba bajo el agua y durante la última glaciación hace unos años el nivel del agua bajo más de 100 metros y de ahí fue cuando este coral se quedó expuesto se secó y se murió ok y ahora el coral muerto lo conocemos como la roca caliza que la roca caliza está hecha con un carbonato de calcio y toda esa plataforma formó los tres estados de la península de yucatán ok y la misma roca también formó belice y norte de guatemala entonces por eso la gente sigue buscando otras cuevas aquí en la zona oigan ya venimos saliendo de las cubas y la que está increíble el tour vale completamente la pena el lugar está precioso el agua es completamente transparente y bellísima las formaciones rocosas la información sobre todo que te dan dentro que habían muchas cosas que yo no sabía no tengan miedo la verdad que el día si te va diciendo por dónde caminar te va diciendo acerca de toda la información dentro de la cueva dónde pisar dónde caminar entonces no se preocupen por eso la verdad que si son muy conscientes respecto a eso si te puede dar un poquito de claustrofobia y un poco de frío adentro pero pues la verdad el lugar está increíble vale completamente la pena y no le tengan miedo a hacerlo no tengan miedo a esta actividad que la verdad está increíble pero bueno ya salimos ahorita vamos a el buffet que viene incluido dentro del presidente y ahorita les platico un poquito más de eso ya que llegamos para allá y ya que sepa qué onda vamos está hecho con miel de la abeja melipona es una abejita americana que produce una miel más ligera y ácida también tiene anís y una hierbita y tiene ese nombre de esta venta tiene fines alucinógenos de que está bien buena oiga pues ahí vale que estaba en tun saludcita sabiamente está bueno algo que les quería platicar es que aquí en río secreto no está permitido el uso de cámaras ni de celulares ni de cámaras de acción como go esto debido a que dentro de las cuevas necesitan tu atención completamente para que vayas viendo por dónde caminas no suceda algún incidente y es más ellos tienen paquetes de fotografía donde una fotógrafa te va a acompañar durante todo el trayecto y te va a estar tomando fotos para el final te las muestren y si quieres comprar el paquete de fotos pues te las puedes llevar a tu casita ahora el paquete de fotos más económico cuesta 99 dólares esto lo puede adquirir una persona hasta cuatro personas si ustedes son una familia de cuatro personas van a tener que pagar 99 dólares por el paquete de fotos y si son una persona van a tener que pagar la misma cantidad después de cuatro personas vienen otros paquetes ya de precios más altos pero esto es como que el más económico para que lo tengan en cuenta sus computadoras pueden revisar las fotos que les estuvieron tomando en el paquete y ya a la entrada les van a dar todas las fotos para que ya se las puedan llevar a su casita dentro del precio de entrada tenemos incluido un buffet al final del recorrido en el buffet vamos a encontrar aguas naturales como jamaica agua natural horchata etcétera también vamos a encontrar platillos típicos del estado como una tipo fusión entre quintana arroy y yucatán vamos a encontrar cochinita pibil relleno negro taquitos dorados etcétera entonces ustedes pueden echarse su comidita aquí si gustan entonces ya saben que tienen incluido una comida buffet al final de su recorrido bueno y en este bello lugar acabamos este vídeo muchísimas gracias por verlo no se olviden de seguirme en mis redes sociales donde me encuentran como arroba aquí les lara me pueden encontrar en instagram tiktok facebook etcétera no se olviden de suscribirse al canal a activar las notificaciones porque eso me ayuda a que el algoritmo de youtube muestre más mis vídeos así que muchísimas gracias por estar en esta nueva aventura y voy a estar subiendo más aventuras por aquí por la riviera maya así que esténse súper pendientes nos vemos